Hola, yo soy Ana Sofía y en este video voy a estar haciendo un Get Ready With Me Voy a tener una cita el día de hoy Entonces pues me voy a arreglar un poquito Va a ser algo muy natural, muy natural, muy 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 rápido porque ya me tengo que ir, ya se me está haciendo tarde Se unir a las 2 y ya son unas 1.40 Entonces vamos a apurarnos porque Girl, you gotta hurry Ok, bueno Ya hice mi skin care, quiero platicarles de un bloqueador Que la neta no me gustó Lo compré como para el apuro y así Compré este De Atomy Pero la neta no lo recomiendo O sea, está bien para un rato Pero para volverlo a comprar Bye Ok Me voy a aplicar mi corrector Acabo de comprar este Elf Camo Concealer en acabado mate Y la verdad es que sí me gustó Tiene muy muy buena cobertura Solamente necesitas un poquito Ya ven que yo siempre me pongo un montón Pero de este de verdad solamente necesitas muy poco Y tengo algunos brotes aquí Bueno, este ya está rojo nomás Pero hay que trabajar en las manchas Quiero comprarme un suero para quitarme las manchitas que tengo Pero bueno Tendrán que esperar Y aquí No sé qué me pasó Pero tengo un rasguño Yo creo que fue Esa perrita que está ahí dormida En la noche me hizo algo y no me di cuenta Pero bueno Voy a difuminar con mi esponjita Voy a aplicarme la base que he estado utilizando Últimamente Que es la de L'Oreal Siempre procuren ir arrastrando Arrastrando Siempre procuren ir arrastrando Su producto hacia afuera Se me queda un poco oscura Nunca Nunca elijo bases de mi color Vean Y más con invierno Esta Me queda todavía más amarilla Pero bueno Ni modo Es lo que hay Es lo que hay Voy a sellar con mi polvo Voy a aplicarme ahora Mi blush Voy a aplicar este de Bisú En el tono 07 Terracota El día de hoy Como es un makeup muy natural No me voy a aplicar bronzer Solamente me puse blush Para darle un poquito de color al rostro Y la neta El otro día me hice también este look Solamente como con blush Y me gustó bastante Si da la idea como que es bronzer Pero no Y voy a aplicarme este iluminador de Fenty Beauty Este es en el tono Hustla Baby Lindo Lindo Aquí resaltando mi rasguño Genial No sé ni cómo pasó Pero bueno De iluminador si pueden aplicar mucho Me voy a poner un poco de sombra Cafecita en el ojo Nomás para darle emoción Al look Pero Con la brocha sucia De verde Claro que sí Solamente para darle como profundidad Al ojo Pero Voy a utilizar este colorcito De aquí Y me puse de base este Pero Nomás así Compré Este Rimmel De aquí Este es el Define a Lash De Maybelline Este es en Este es un rimmel Waterproof Porque a mí Los rimmeles De fórmula normal No me sirven Para nada Yo tengo que Yo tengo que utilizar Rimmel Waterproof Y La neta Este me lo puse Por primera vez El otro día Y Me gustó Mucho Como me dejó Las pestañas Porque generalmente Los rimmeles O las máscaras De pestañas Perdón Se vuelven Mejor con el tiempo Que los vas utilizando Pero este A la primera Que lo utilicé Me gustó mucho Como me dejó Las pestañas Me las dejó Como si Llevara tiempo Utilizándolas Y Eso nunca pasa En los rimmeles Entonces Ahorita les enseño Cómo queda Pero Me gustó Bastante Ok El silicón La brochita Es de este Estilo Es como de silicón Y este Yo lo conseguí En Amazon De Estados Unidos Porque aquí en México No lo venden Pero Pues si pueden Ir No sé Como a un Walmart O así En Estados Unidos Lo pueden conseguir allá O Hay una tiendita Aquí En Tijuana Una tiendita De Instagram Tiene una muchacha Que te consigue Este rimmel Porque ella Lo recomienda mucho Así es como Me deja las pestañas El El rimmel La Verdad No es como Que las alargue Tantísimo Pero si me las deja Separaditas Y como que Con Volumen No sé Me gustó mucho Vean Me los dejó Como Como si fuera La primera vez Que lo utilizo Y es la segunda vez Entonces Uff Ya quiero ver Cómo se va a poner Con el tiempo Este de rimmel Vean Y si le hago así Me da más Volumen Aquí voy a ponerme Un poquito De este En la ceja Con un rimmel Que esté ya Medio Medio vacío Nomás Me cepillo La ceja Hacia arriba Ya no me he hecho La soap rose También me gusta Ese efecto Pero se me hace Más fácil Con un cepillito Y ya Y este está Bien seco Pero Todavía lo utilizo Para esto No sé Se me hace Que deja Cool Como El efecto Tintado Tintado De la ceja Ok Y como ya Estamos En época Invernal En épocas De otoño De frío De invierno De Cosy Voy a utilizar Este lipstick De Maybelline Este es en el tono Número 75 Fighter Es como cafecito Muy cute ¿Qué hora es? Ya son las dos Ya me tengo que ir Muy bonito Muy bonito color La neta La verdad La verdad Es que la fórmula De estos Lipsticks No es mi favorita No No estoy segura Si volvería A comprar Otro color Porque es como Muy Muy chicloso Muy pegajoso Si vuelvo a poner Producto Se hace como Una pasta Muy rara Pero Me gusta bastante El color Y Pues vamos a probarlo A ver como me va En el día Con Con él Pero Lo uso Más que nada Por el color No tanto Por la fórmula Pero También ya lo tengo Ya lo voy a usar Este sería El resultado De un Get ready with me Muy rápido Y Además En épocas De Invierno De tonos De tonos Invernales Voy a Ya Ponerme Mi chamarra Mis Zapatos Y Ahorita Les enseño El look Final Y Bueno Este es el resultado Final De mi Look Del día De hoy Traigo Una blusita Super X Random Marra Calientita Jeans Y Pues un cinto Y Mis botitas Doctor Martins Y pues El Makeup Look De Otoño Estaba a punto De irme Y me acaban De traer Una hamburguesa Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo El video Del Día De hoy Si quieren Ver más De este tipo De videos Donde les enseño Todo mi outfit Y lo que me puse Y No sé Déjenme En Los comentarios Si les gustó El Video Y Suscríbanse No se les olvide Suscribirse Ok Denle muchos likes A este video Y Eso sería Todo por mi parte Nos vemos En el siguiente Peace Se me olvidó mostrarles Mi bolsa Pero Esta es la que llevo El día de hoy Cute